¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que analizaremos la situación actual de la Marina de Guerra del Perú. Espero que les guste. La Marina de Guerra del Perú se ha caracterizado por estar siempre bien equipada, muchas veces por delante en tecnología a las demás armadas de la región. Bajo ese contexto, la Marina de Guerra Peruana incorpora entre el año 1979 y 1987 cuatro modernas fragatas italianas de la clase Lupo conocidas como clase Carvajal en el Perú, las que en aquellos años eran una de las más avanzadas tecnológicamente en la región, equipadas con potentes misiles antibuque Otomat y misiles antiaéreos Spy. Estas unidades eran complementadas por los destructores de origen británico clase Darling y dos cruceros ligeros clase de Saben Provisen, el Almirante Grau y el Aguirre, que databan de la Segunda Guerra Mundial, aunque habían sido actualizados con misiles Otomat. Estos eran los principales buques de la escuadra peruana a inicios de los años 90, los que se complementaban con seis lanchas misileras de origen francés PR-72P, conocidas como Corveta Clase Valverde en el Perú. Con la baja de los buques más antiguos, quedarían solo con las Lupos y las PR-72P, sumándose otras cuatro fragatas Lupo ex marina italiana entre los años 2004 y 2007. La fuerza de submarinos no se quedaba atrás, contando con seis modernos submarinos alemanes U-209, dos de la versión 1100 y cuatro de la versión 1200, principales activos de esa fuerza por aquellos años. Es así como estaría conformada la escuadra peruana, sin embargo, ha ido perdiendo capacidades constantemente. Primero se transforma la fragata FM-51 VAP Carvajal, que era la más antigua de la clase Carvajal o Lupo, en una especie de patrullero de altura en el año 2013, donde se le retiraron los misiles antiaéreos Spice y los misiles antibuque OTOMAT, conservando solo las piezas de artillería de 127 y 40 milímetros. Finalmente, esta unidad sería dada de baja junto a la fragata FM-52 VAP Villavicencio en septiembre del año pasado, sin reemplazo por cierto. Igualmente, el año pasado también sería dada de baja la lancha misilera CM-21 VAP Valverde, quedando reducida la flota de superficie con capacidad de combate a solo 6 fragatas Lupo y 5 misileras PR-72P, con escaso valer militar estas últimas al estar equipadas con los ya muy superados misiles antibuque MM-38 Exocet. La situación de la flota de submarino no es la mejor tampoco, dado que de los 6 submarinos U-209 solo hay 2 operando en la actualidad, los 2 más antiguos de la variante 1100, el SS-35 VAP Islay y el SS-36 VAP Arika, hace muchos años que no navegan, mientras que el SS-32 VAP Antofagasta y el SS-34 VAP Chipana, se encuentran en un proceso de modernización que comenzó a principios del primer semestre del año 2018, no entregándose ninguna unidad aún, lo que a su vez hace que la modernización de las dos únicas unidades operativas antecitadas, el SS-31 VAP Angamos y el SS-33 VAP Pizagua, muy difícilmente se pueda llevar a cabo dado su longevidad. Así, la marina peruana está actualmente con solo 6 fragatas operativas, las que han presentado problemas en su planta de propulsión diésel, cuestión que es comprensible tras más de 40 años de servicio, y una flota de submarinos de solo 2 unidades operativas, con un futuro muy incierto, dado que hay planes de adquisición de nuevas unidades, pero nada concreto en realidad, incluso se plantearon adquirir unidades de U-209 que daría de baja la marina brasileña, como medida transitoria, mientras se puede adquirir algo moderno. Sin embargo, esta compra nunca se llevaría a cabo, quedando solo a estas dos unidades ya citadas en servicio. Como se puede ver amigos, en la actualidad, la otrora poderosa marina de guerra del Perú no es ni la sombra de lo que fue algún día, y no se ve realmente que esto pueda mejorar en el horizonte próximo, por lo que están corriendo el riesgo de transformarse en una fuerza naval policial con escasa capacidad oceánica. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la realidad de la marina de guerra del Perú. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. también les recuerdo que tenemos un instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! Gracias por ver el video.